Hernán, muchos están en vacaciones de invierno, muchos jóvenes que están viendo el programa y nos hacen preguntas como esta a través de nuestras redes sociales. Comenta y participa en Twitter, hashtag CulturaVerdadera, arroba, mentiras, la red. Don Rubén Manríquez nos pregunta, ¿esta entrega de tarjetas y créditos casi como piñata es legal? Qué buena pregunta. Yo también me acordaba allí lo mismo que dijiste, cuando yo entré a la universidad, patipelado, no tenía un mango, y me acuerdo el pasillo de ingreso a la universidad, y estoy ahí en República, se peleaban entre los retail y los bancos por un espacio para ofrecerte con lindas promotoras todo tipo de tarjetas con sendas, espacios de crédito. Tenía un mango, y ahí estaban las tarjetas, llegar y llevar. La pregunta es, la pregunta que hace nuestro televidente es, ¿es legal? Y yo contesto con otra pregunta, ¿por qué tendría que ser ilegal? ¿Qué pasa? ¿Por qué un joven cualquiera, en uso de una tarjeta de crédito, de cualquier naturaleza, el de retail o bancaria, podría no tener una conducta responsable y educarse por la vía del autocontrol en el consumo y en el endeudamiento? Perfectamente puede ser. El ejemplo nefasto, naturalmente, es aquel que toma la tarjeta de crédito y compra más allá de sus posibilidades y se sobreendeuda. Ahora, ¿por qué? Pero, ¿están locos el retail? ¿Están locos los bancos que están pasando tarjetas de crédito sabiendo que no van a cobrar? No, no están locos, no pretenden quebrar. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque en Chile la cobranza es gratis. Cobrar es gratis. Exacto. Cobrar es gratis. ¿Por qué? Ustedes saben que el año pasado... Ya la pagamos todos los chiles. Exactamente. Así es. El año pasado se ingresaron a los tribunales civiles un millón de causas, un millón de juicios. Empezaron en Chile, de los cuales 900 mil eran cobranzas. Si a mí me deben... Qué locura. Yo soy banco, ¿qué hago? Tengo todo el sistema judicial a mi disposición. Tengo jueces, actuarios, receptores, hasta fuerzas públicas para cobrar. Y eso me sale completamente gratis. Cero. ¿Quién lo paga? Los contribuyentes. Los contribuyentes. En el fondo, los contribuyentes estamos subsidiando a los bancos y al retail para que nos cobren. Los bancos nos pagan absolutamente un peso. El retail nos paga absolutamente un peso al momento de cobrarnos. Entonces, tenemos un estímulo perverso, que es que la administración de justicia se ha transformado en una verdadera cobrancera de los bancos y el retail. En consecuencia, es barato prestar. ¿Por qué es barato prestar? Me arriesgo para prestar porque sé que cobrar me va a salir gratis, porque la misma sociedad se encarga de hacer por mí. Cuando se termine ese estímulo nefasto, caramba, voy a ver si voy a ver a bancos o retail repartiendo alegremente tarjetas de la universidad. No, no, no. ¡Gracias!